bueno hoy vamos a hacer una tarta muy fácil de hacer con pocos ingredientes y sencillita vale lo primero que vamos a hacer vamos a incorporar dos huevos en el bol y los voy a poner con tres cucharadas de azúcar vale mira vamos a poner los huevos porque los voy a subir tal como están con la llama en la cara y le pondré tres cucharadas de azúcar todos los batiré bien lo voy a hacer con la varilla con él con el turno y dos y tres vale necesitaremos los dos o los tres cucharadas de azúcar los tres yogures dos cucharadas de esas pequeñitas de mantequilla las de retirar un poquito en el micro pero un poquito solo y luego llevará como como la harina llevará una cucharada y media de harina y luego la meteremos en el horno yo he humedecido el papel este un poquito lo arrugado me decía un poquito con agua lo meteremos aquí la mezcla y lo pondremos en el horno 40 minutos a 180 grados arriba y abajo vale de momento voy a mezclar con el azúcar y con las varillas de él para que me mezclar como no lleva levadura y lleva la harina los huevos y los yogures sube poquito pero está muy bueno está muy sabrosa y la harina esta línea común normal y corriente pues ahora voy a seguir haciendo hasta que doble el volumen veis como ha quedado ya está como si fuera con espuma cremosos le añadimos los tres yogures lo puedes echar natural como queráis yo lo voy a echar por natural con un sabor de limón los que tengo la nevera no voy a comprar lo mismo que tengo la nevera ya me con eso me va bien los tres yogures si son 125 de los juguros todos son de 125 los individuales los grandes ya son más pero bueno tres yogures de estos este y otro más la mantequilla también está a temperatura ambiente bueno mirar ya le incorpora los tres yogures mira cómo va quedando la mezcla veis con una espumilla queda súper bien ya echamos la mantequilla hemos dicho dos cucharaditas de la cucharada pequeña de café con leche no dos cucharas soperas ya también incorporamos aquí en la mezcla sólo he dicho antes el horno lo tengo precalentando a 180 horno arriba y abajo vale ahora mezclamos también todo esto bien mezclado con la misma varilla y ahora cuando ya lo último le echaremos una cucharada y media de harina el azúcar se lo echa con los huevos recordarlo una cucharada y media harina normal la línea con para todo uso es una y media y media y media ya está ya está estos son todos los ingredientes ahora simplemente removerlo todo que sea una masa homogénea y está deliciosa es una tarpita fácil sencillita la verdad que no no cogerá mucho volumen porque no tiene levadura ni nada como os he dicho antes pero bueno es muy fácil de hacer bueno decirlo que esta receta la ha cogido de recetas y trucos de ana vale la estoy haciendo más o menos como ella ponía a ver si me sale igual que ya la ha salido vamos a ver cómo queda bueno acabe ya de mezclarlo todo lo incorporaré lo que pasa que yo le he puesto aquí con papel con papel de horno el cual he humedecido con un poquito de agua yo voy a poner el papel en vez de ella puesto lo ha engrasado yo voy a poner el papel en un cambio de humedecido y lo voy a poner aquí en el bolet como no sube mucho que queda finita la pongo aquí para que me quede aquí y una vez que luego lo desmonte le quitaré el papel y creo que me quede bien ya lo tengo todo voy a meter aquí ahora a ver cómo nos quedan bueno ya yo lo meto directamente al horno vamos allá vamos allá a ver cómo nos queda ya la he sacado del horno la he dejado enfriar con el papel no tiene ningún problema en desmontarla y ya directamente la voy a emplatar no suben porque no tienen levadura pero bueno como os he dicho súper fácil de hacer mirad cómo queda quedan finitas bueno mira veis el molde hubiera sido más pequeño hubiera quedado un poquito más más gorda pero bueno ha quedado así bueno simplemente bueno mira cómo ha quedado voy a poner un trozo más porque parece que es poquita cantidad si os ha gustado suscribiros a mi canal activar darle la campanita y nos vemos en la siguiente receta y la A a es ah Gracias por ver el video